En más informaciones, sindicatos de trabajadores del órgano judicial paralizó el Centro Integrado de Justicia del municipio de Soyapango. La medida que se dio en demanda de una depuración de jueces, impidió la realización de audiencias en esta dependencia de la Corte Suprema. No hay paso, Losa. ¿De dónde viene usted? De traslado, de una audiencia. No podemos, no hay audiencias ahora, estamos en paro indefinido. Así como en este caso, cerca de una veintena de audiencias no se llevaron a cabo en el Centro de Justicia de Soyapango. Este proceso lo protagonizaron sindicalistas de CITOC, quienes impidieron el ingreso de jefaturas y jueces para enviar un mensaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero estamos determinados como sindicato a ayudar a poner en perspectiva la gran olla de corrupción en el órgano judicial y que se haga la presión más grande posible por depurar a todos los malos jueces. Tampoco se permitió el ingreso de los usuarios del lugar. Sí, a una audiencia de familia. ¿Qué les han dicho? Pues ahorita que no van a dejar entrar a nadie, pues vamos a esperar entonces a ver qué dice, porque no nos podemos marchar así nomás, ¿verdad? Se dijo que la medida es por tiempo indefinido y según el CITOC, podría extenderse a otros centros de justicia hasta que sean tomados en serio por los magistrados de la Corte. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Boutique.